Tengo algo que contarte. El coronel Douglas MacGregor, ex asesor del Pentágono, lanzó una fuerte advertencia. Odessa y Kharkov pueden caer pronto ante el avance ruso. Tras semanas de pérdidas territoriales para Ucrania, MacGregor asegura que Rusia ya planifica tomar estas dos ciudades estratégicas si Occidente y Kiev abandonan las negociaciones de paz. Acompáñenos en esta increíble historia y no cambies de canal. Un destacado estratega militar estadounidense, el coronel Douglas MacGregor, proclama un inminente colapso para Ucrania, advirtiendo que las estratégicas ciudades de Odessa y Kharkov están al borde de caer ante el avance implacable de las fuerzas rusas. En un sombrío escenario, MacGregor señala que en ausencia de acuerdos negociados, Rusia se verá compelida a desatar una ofensiva masiva. Mientras las fuerzas ucranianas sufren derrotas críticas, ¿está Ucrania a punto de sucumbir ante la formidable maquinaria militar de Putin? No se pierda este análisis penetrante y revelador. Tras semanas de pérdidas territoriales, MacGregor asegura que la caída de Odessa y la segunda ciudad más grande del país es solo cuestión de tiempo si no se logra un alto al fuego. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande Con varias derrotas ucranianas recientes, incluyendo la pérdida de asentamientos clave, el panorama luce sombrío. MacGregor no descarta que ante la debilidad de las defensas ucranianas y la superioridad de fuego rusa, ciudades como Odessa y la segunda mayor ciudad del país, Kharkov, estén destinadas a convertirse en nuevos trofeos de guerra para Putin. Te contamos todo lo ocurrido. El coronel estadounidense retirado Douglas MacGregor, que anteriormente se desempeñó como asesor del jefe del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, dijo en una entrevista con el canal alemán que es probable que las Fuerzas Armadas de Ucrania pierdan el control sobre dos ciudades importantes durante la ofensiva de las tropas rusas. Tomarán el control de Odessa y Kharkov. Esto ya está previsto, afirmó MacGregor. En particular agregó que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa podrían verse obligadas a seguir adelante si los países occidentales y Kiev abandonan el proceso de negociación. Según el experto militar, el mando de las Fuerzas Armadas de Rusia ya está desarrollando sus planes correspondientes. A su vez señaló que en las últimas semanas las Fuerzas Armadas de Ucrania han sufrido varias derrotas sensibles, por lo que el ejército de la exrepública soviética se vio obligado a retirarse. En particular, los asentamientos de Poveda, Lastoch, Kino, Severnoye y Petrovskoye quedaron recientemente bajo el control de las Fuerzas Armadas rusas. Anteriormente, Powerblog informó que MacGregor predijo la huida del presidente de Ucrania, Borodomir Zelensky, a una mansión en Europa. Pese a la ayuda occidental, Ucrania es incapaz de resolver el conflicto y le ayudaría el envío de militares de los países de la Unión Europea y la OTAN. Pero en este caso las cosas se complicarían, declaró el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. Occidente ve que, pese a una importante ayuda financiera y militar, Ucrania es incapaz de resolver ese conflicto armado. La situación podría cambiar con la llegada de militares de la Unión Europea y la OTAN a Ucrania. Pero ya después no quedaría otra cosa que esperar la llegada del apocalipsis mundial, dijo Fico en un video publicado en las redes sociales recientemente. En palabras de Fico, Ucrania sobre todo necesita sistemas de defensa antiaérea modernos. De otra manera, no tiene ningún sentido pensar en la ampliación de la producción o en los grandes centros de capacitación en Ucrania. Por otro lado, Occidente no puede suministrar estos sistemas a Kiev, sin los militares occidentales que le dan mantenimiento, detalló el primer ministro eslovaco al agregar que el envío de militares occidentales solamente provocaría la escalada del conflicto. Si esto ocurre, sería un golpe prácticamente mortal para Ucrania. Con dos de sus ciudades más importantes bajo control ruso, la capacidad de recuperación de Ucrania quedaría comprometida. Expertos como McGregor creen que incluso la huida del presidente Zelensky podría concretarse ante semejante escenario. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides compartir el contenido. El pasado 27 de febrero, durante una conferencia de líderes europeos, el presidente francés Emmanuel Macron señaló que no descarta el envío de tropas de los aliados occidentales al territorio ucraniano y anunció una coalición para la entrega de misiles al ejército de Ucrania. Hoy no hay consenso para enviar tropas terrestres de manera oficial, supuesta y respaldada, pero no hay que excluir nada, declaró Macron. Sin embargo, varios integrantes de la OTAN descartaron la posibilidad de un respaldo en el terreno al país que ha sido parte de un conflicto armado desde hace más de dos años. Moscú ha advertido en reiteradas ocasiones que la OTAN está jugando con fuego, al suministrar armas a Ucrania y que los convoyes extranjeros con armas serían objetivo legítimo para su ejército al cruzar la frontera. El canciller ruso Sergei Lavrov señaló que Estados Unidos y la OTAN participan directamente en el conflicto en Ucrania, no solo mediante el suministro de armas, sino también mediante la capacitación de personal en territorio del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países. Asimismo, el planteamiento del presidente de Francia, Emmanuel Macron, en torno a que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, podría tener que enviar tropas a Ucrania fue recibido con críticas y hasta burlas. El pasado 27 de febrero, durante una conferencia de líderes europeos, Macron señaló que no descarta el envío de tropas de los aliados occidentales al territorio ucraniano y anunció una coalición para la entrega de misiles al ejército de Ucrania. Hoy no hay consenso para enviar tropas terrestres de manera oficial, supuesta y respaldada, pero no hay que excluir nada, declaró el presidente francés. Sin embargo, varios integrantes de la OTAN descartaron la posibilidad de un respaldo en el terreno al país que ha sido parte de un conflicto armado desde hace más de dos años. Pero si las declaraciones del dirigente francés pretendían enviar una firme advertencia al Kremlin, fracasaron estrepitosamente. De hecho, consiguieron todo lo contrario, ya que la federación ha quedado más fuerte y ahora avanza con más contundencia en territorio ucraniano. Para regocijo del Kremlin, los comentarios de Macron pusieron de manifiesto las divisiones y desavenencias occidentales, sembrando el pánico sobre la situación militar en Ucrania. Publica Político en un artículo. El canciller alemán Olaf Scholz encabezó el grupo de líderes europeos que no estaban de acuerdo con la afirmación de Macron de que la OTAN no ha descartado el envío de tropas al frente de guerra ucraniano. Scholz declaró explícitamente que los gobiernos occidentales habían acordado que no habrán tropas terrestres ni soldados en suelo ucraniano que sean enviados allí, desde estados europeos o estados de la OTAN. La respuesta rusa tampoco se hizo esperar, pues funcionarios de ese país se apresuraron a ridiculizar a Macron. El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, se burló de él por su incontinencia verbal. Pero la respuesta más dura fue la del presidente de Rusia, Vladimir Putin, pues advirtió el 29 de febrero a los países de Occidente que no envíen tropas a Ucrania, porque las consecuencias de tal decisión serían trágicas, afirmó, amanecerá y veremos. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande